Brand New Banger Yo lo vengo a demostrar Me dicen alambito y me vengo a presentar Aquí demostrando el arte que está para cual En mi tiempo libre me suelo cansar Así que nuevamente me vengo a rimar Me vengo a exaltar y me vengo a desahogar Todas las líricas que puedo demostrar Me encanta rapear con los demás frencitos Me encanta rapear con mis demás amigos Porque aquí venimos a improvisar Venimos aquí al arte siempre de mostrar Porque sigo con estilo y yo vengo aquí rimando Porque mi estilo es constante y la vengo exaltando Ey ey puro arte el carnal De aquí de Chiriquí yo lo vengo a demostrar